¿Qué es la población de Santa Cruz? 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 Este problema únicamente tiene solución como se lo manifestamos en otro momento a través del diálogo. De sentarse responsablemente, que realmente la justicia haga su trabajo, que no haya impunidad para que todas las partes queden tranquilas. Si no hay consensos, si no hay diálogos, si no hay una apertura a diálogo con todos los líderes y la población, yo creo que este problema va de mal en peor. Y de hecho, se ha ido incrementando. Yo creo que lamento los casos que están ocurriendo en Bogotanango y en la zona norte, en Varías, que ya no es un tema solamente de Varías. Yo quisiera comentarle en primer lugar de que nosotros hemos estado en todo este proceso tratando de mediar y tratando de llamar al gobierno para que se haga el diálogo. Y en este momento, el problema que tiene el gobierno es que no encuentra un interlocutor, un mediador, entre la población y el gobierno. Entonces, por lo tanto, el presidente se deja llevar por sus asesores y actúa reaccionariamente. A una acción, una reacción. Igual la población, a una acción, una reacción. Entonces, esto no va a tener fin. Nosotros creemos que debe de sentarse en una mesa de negociaciones y discutir la temática, pero con responsabilidad. Porque aquí el señor presidente ha incurrido en varias mentiras. Él dice que no está apoyando a Hidro Santa Cruz y además que fue a pedir el diálogo allá a Varías. Sin embargo, en la mesa de diálogo, cuando ya se sientan los líderes que vienen desde Varías, vienen de madrugada, desvelados, gastando su pasaje, se sientan a la mesa y no llega el señor presidente, es como que el señor presidente sigue mintiéndole a la población. Y si él va a reaccionar en capturar a quienes lo van a buchar, tendría que capturar ya a toda la población, porque ya nadie lo quiere. Al presidente prácticamente ya está, ya lo está sosteniendo los medios de comunicación, porque de ahí él está totalmente desgastado. Entonces, la salida que yo le veo a la señora de su pregunta es que se inicie un proceso de discusión y de mediación, pero con honestidad y con claridad hacia la población. Y que ahora ya no es solo Varías, sino que tendrían que sentarse a discutir y a derogar con toda el área norte. Que a mayor represión, dice la gente de ahora, mayor organización. Entonces, lo que va a generar, digamos, la represión, que sería uno de los últimos mecanismos que tiene el Estado para controlar un proceso, digamos, que se haya desbordado, es el Estado de sitio. Entonces, esto vendría a complicar más la situación. Creemos nosotros que debe de darse un proceso de diálogo de altura, buscar los interlocutores que podrían ser las autoridades locales, los consejos de ancianos, los líderes comunitarios, para sentar una mesa e iniciar el proceso ya de discusión y diálogo para llegar a acuerdos concretos y buscar el desarrollo. Gracias por ver el video.